Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Y yo te conozco también, sé que fue pa' darme celo No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien, pero Te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Mientras de todos tus seguidores Dile Que los tiempos de abrazos mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo somos uno Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Tomábamos la jona y te pasaba el rumbo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me pregunta a quién tiene culpa A veces los problemas a uno se le gustan Déjame hablar, un favor no interrumpa Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actualmente en ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Tengo de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Pero yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo No te diré quién pero Adorando por mí te vieron Por mí te vieron Oh 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 ohhofio Quizás te vieron Guitarra Ya no llores mami nena Qué lindo eh Gracias por ver el video.